Buenos días, alcaldesa. Gracias por atendernos. ¿Cómo está hoy? No, con mucho gusto. Gracias a ustedes. Qué bueno tenerla por aquí. ¿Cómo amanece Doral hoy? Lluvia, ya estoy oyendo la lluvia. Bueno, ya esta mañana he llenado como 40 sacos de arena. Atendimos bastantes residentes que necesitaban arena para su casa. Hemos recorrido una parte de la ciudad. Todo bien, todo bajo control. Realmente preparándonos. Creo que siempre es mejor estar mejor preparado que menos preparado. Exacto, que nos tome por sorpresa cualquier situación que pueda. En realidad no pensamos que esto nos va a afectar tan fuertemente. No estamos en el cono directo. Gracias a Dios. Hemos sido bendecidos. El sur de la Florida, Miami-Jade County en particular en los últimos años. Vamos a tocar ahí y seguir orando. Que no hemos estado en esa trayectoria directa de estas tormentas. Esta tormenta es grandísima. No se ha visto algo como esto en años. Creo que estaban diciendo desde los 60. No se había visto una tormenta de este tamaño saliendo del golf. Y los pobres personas que viven en el West Coast, en la Costa Oeste, ha sido demasiado impactado por estos huracanes. Mi suegro vive en Creep Coral. Y bueno, el año pasado le tuvimos que cambiar el techo completo a su casa. Y ayer le escribí y le dije, vente para acá, por favor, no quiere dejar su casa. Pero bueno, ahí estamos orando. Este es un tema y qué bueno que lo tocas. Disculpa, alcaldesa. Porque el tema de que mucha gente prefiere quedarse en su casa antes de evacuar sin pensar en las consecuencias que eso pudiera originar. Lo material, todo se puede reemplazar. Yo sé que es difícil porque uno trabaja muy duro por lo que tiene. Pero la vida no tiene costo. La vida no se puede reemplazar. Yo le dije ayer, por favor, vente para acá. Le mandé un mensaje. Lo llamé. Mi esposo también trató de convencerlo. Pero ya sabes que las personas mayores, a veces, aunque no muy mayores, están muy activos, muy bien. Pero viva ella solo y no quiere dejar su casita. Y bueno, Dios mediante, él no está tampoco en el cono directo, pero está mucho más cerca. Y bueno, él quiere quedarse en su casa. Pero las personas que no escuchan a esa sugerencia de los oficiales, es importante que piensen las consecuencias. Porque no solamente arriegas tu vida. Si tienes una emergencia que alguien tiene que venir a rescatarte, sea una persona de la policía, de los bomberos, de lo que sea Coast Guard, lo estás poniendo a ellos en riego también. Eso es importante siempre pensarlo. Pero no vamos a pensar en esas cosas. Dios mediante, todo va a estar bien. Aquí en Doral, lo que esperamos, mucha lluvia de hoy a mañana y hasta el jueves por la mañana. Solo que estamos preparando, trabajando con South Florida Water Management District y el condado para bajar los niveles de los canales, para que el agua fluye y nuestros sistemas de pluvial trabajen, no tengamos tanta inundación, aunque siempre se espera tener un poco. Eso le quería preguntar, alcaldesa, porque efectivamente Doral se caracteriza por inundarse mucho. ¿Esto a qué se debe? ¿Hay un problema en el encanterillado? Eso es, eso es algo que la gente dice sin realmente, con todo respeto, tener información de cómo fue. En realidad, nosotros hemos arreglado muchísimo nuestros sistemas de drenaje. Y yo diría que son uno de los mejores en el condado Miami-Dade. Pero acuerda que nosotros estamos below syllable. Estamos bajo los niveles del mar. Cuando hay storm surge, cuando hay high tide, cuando hay marea alta, la agua regresa. Nosotros no somos mago. Yo puedo poner el mejor sistema bombeo, el mejor... Le está entrando una llamada. Cierra la, cierra la, cierra la llamada. Cierra la. No te preocupes. Entra una llamada, ya digo no sé. Ya lo conozco él. Cuando yo... Podemos invertir toda la plata del mundo en lo que son sistemas de infraestructura. Pero no somos mago. El agua tiene que fluir para algún sitio. Yo hice un video que está en YouTube, que invito a todos que lo vean hace dos semanas o tres semanas, que habla del sistema de nosotros y dónde fluye el agua. South Florida Water Management District es la agencia que se ocupa de los canales, los levees y las rejas de agua, ¿ok? Y básicamente lo que pasa es que cuando llueve, ellos se preparan bajando los niveles de los canales. Esa agua fluye a un área de retención de agua en los Everglades de casi 800 acres que se llena de agua. ¿Pero qué pasa? Cuando está lloviendo consistentemente por 48 horas, 72 horas, como hemos visto en estas tormentas, tormentas, que no son tormentas huracán, pero son tormentas de agua que hemos visto más y más consistentemente todos los años. Antes se digan cada 10 años, cada 5 años, ahora se ven todos los años, donde caen 12 a 20 pulgadas de agua en un periodo. No importa el drenaje que pongas, el agua no tiene dónde fluir. Y si la marea está regresándose, ellos no pueden abrir los sistemas de levees, de rejas, porque si entra y mezcla la agua salada con la agua dulce, puede entrar en nuestro sistema de agua de tomar. Acuerda que las aguas de tomar de nosotros vienen del mismo Everglades, vienen del Lake O'Kichob y todo está conectado. Eso es muy interesante, muy científico. Yo hice un video con los directores de esta agencia, hace unas cuantas semanas, invito a que lo vean en las redes o en YouTube, porque son 20 minutos, pero te hace entender mejor que cuando tú ves la inundación en Doral, tienes que calcular cuánto tiempo esa agua se está quedando. Si es más de 24 horas, si es más de 14 horas, 24 horas, es un problema del sistema y de la infraestructura. Si cuando para de llover, esa agua se va bastante rápido, que es lo que pasa aquí en Doral, el sistema funciona. Simplemente es que cuando está lloviendo tanto, no hay drenaje suficiente grande que aguante esa agua. Eso es como yo se lo explico a la gente. En Doral, cuando llueve y para de llover, en 10 horas ya no hay agua. Eso no es un lugar donde tienes inundación, es un lugar donde cae mucha agua, que es la ciudad de la Florida. Bueno, no, no, gracias por informarme, porque en verdad que sí, siempre hay, es verdad, es correcto, voy a confesarlo y he sido testigo de ello, que cuando llueve, sí, normalmente hay, cuando llueve muchísimo, en algunas zonas hay ciertas inundaciones, pero es verdad, al tiempo, inmediatamente. Todavía tenemos áreas como la 79, que se inunde, ahí sí sabemos que tenemos problemas, y by the way, esa es la área más baja, el punto más bajo de nuestra ciudad. Ok. Y hay áreas, todas esas calles son privadas, no son de la ciudad. Ok. Igual que los apartamentos, esas asociaciones, que ya son bastante antiguas, también son privadas. La ciudad no puede entrar ahí a arreglar esos drenajes. Ahora, como sabemos que es un problema grandísimo y culpan a la ciudad, lo que estamos haciendo es que ahora a finales de octubre, hemos estado planeando esto hace un año, tenemos un taller donde vamos a invitar a todos los propietarios de esa área para venir a aprender de cuáles serían las soluciones para arreglar esa área. Va a tener que ser que nosotros como ciudad arreglemos el problema, es muy costoso, pero lo que podemos hacer es hacer un bono para pagarlo y que esas propiedades nos paguen para atrás el arreglo, dependiendo del tamaño de su propiedad, por 30 años. Básicamente, eso se llama un Special Taxing District, y es para arreglar un problema de una área sin tener que taxear o subirle los impuestos a toda la ciudad que no le corresponde porque son calles y propiedades privadas. Pero nos ayuda a mejorar ese sistema, arreglarlo, ponerlo más al día, sistemas más innovadores con tecnología, bombas, y eso es lo que va a ayudar a esa área. Pero hay que tener un porcentaje mayor de esos propietarios que quieran aportar y hacer ese arreglo. Alcalde, con respecto a este huracán, entonces, Doral no está, ya lo decía usted, en el cono, por lo tanto, no hay mayor preocupación. Sin embargo, hay que estar bien informado por cualquier situación que pueda venir, es decir, esta tormenta puede traer mucha agua. ¿Qué recomendaciones hay? Usted hablaba de arena hace rato. ¿Por qué mucha gente busca arena? Mira, yo te voy a ser sincero, nosotros hemos tenido muchos expertos que nos dicen que los sacos de arena realmente no van a crear mucha barrera para que entre agua cuando hay mucha agua, pero es una forma de tener protección en áreas donde puede ser que tengas pequeñas inundaciones. Como esta, por ejemplo, la de la calle 79, por ejemplo. Correcto, donde pueda ser que tengas una preocupación que te entra agua a tu patio, a lo mejor tienes un shed, o hay áreas donde sí puede impactar y ayudar un poquitico a despegar que el agua no entre a una zona que tú quieres proteger. Nosotros lo damos como un recurso, como un material que te ayuda a sentir que tu propiedad está protegida. Lo hacemos cuando hay estas tormentas grandes, tenemos dos formas de hacerlo. Hay camiones que vienen, dejan la arena y uno tiene que llenar su propio saco, eso es lo que estaba haciendo esta mañana. Y tenemos un contrato con un camión que llena los sacos y simplemente los deja llenos y las personas vienen a recogerlo. Eso lo hicimos dentro de una área de Gran Vista, San Doral, que es donde sí hay inundaciones grandes porque ellos son una comunidad más antigua, que no han tenido la oportunidad de arreglar su drenaje. Y te voy a decir lo que hizo eso peor. Cuando se hizo Downtown Doral, al otro lado de sus calles, lo hicieron más elevado porque eso era antes un campo de golf. ¿Qué pasaba? Cuando era un campo de golf, era una área de retención de agua. Caía el agua ahí, drenaba ahí y el agua drenaba mucho más fácil de estas áreas. Ahora, como se construyó Downtown Doral, es como seis pies más alto de esta zona, es puro concreto, no hay donde el agua ir. Entonces el agua, the runoff, el agua cae en esta propiedad. O esta propiedad se inunde mucho peor de lo que se inundaba hace cinco o seis años. Eso se lo estaba explicando ayer a un propietario ahí que me decía, yo no entiendo por qué se ha empeorado. O sea, yo dije, bueno, tienes que ver lo que ha pasado alrededor tuyo. También hay una propiedad adelante que antes era el Pepsi, que era la bodega de Pepsi. Ahí construyeron y construyeron mucho más alto porque son zonas muy inundadas, son zonas muy bajas. La evaluación está muy por debajo. Cuando se construye de nuevo, hay que construir más elevado. Eso son, la arena ayuda en esos casos pequeños. Pero más que nada, lo que nosotros estamos sugeriendo mañana, desde esta tarde hasta el jueves por la mañana, es trata de no estar en la calle. Si no tienes que estar, se canceló la escuela, mañana no hay colegio. Quédense en sus casas. Es mejor que las calles no estén ocupadas para que los policías, las personas de obras públicas puedan estar trabajando, haciendo lo que tengan que hacer sin destrucción en el camino. Nuestros camiones pueden estar limpiando y sacando, si hay viento, limpiando las calles. Eso es lo que le pedimos a la gente. Le consultan por aquí a la alcaldesa. ¿Es necesario colocar los shorters en las ventanas? No, en este caso no. No tenemos planes o no hay anticipación de vientos fuertes. Exactamente. Más que nada, lluvia. Solamente lluvia, así que no se preocupen. Sabemos que nuestros amigos que viven en esa zona del oeste de Florida, pues sí, tienen hasta planes de evacuación, pero aquí en Doral, no. Así que vamos a calmarlo. Es que ayer la gente estaba desesperada, Cristina. Sí, sí, sí. No, mira, Miami-Dade County no está en el cono de impacto directo. Si estuviéramos, estuviéramos dando mucho más consejo, hubiera mucho más preparaciones. Pero de nuevo, es mejor estar sobrepreparado que menos preparado. Si le diría, busca gasolina, esas cosas, porque el puerto de Tampa va a ser afectado y hay ciertos materiales y cosas que entran por el puerto de Tampa. Puede ser que haya ciertas cosas que nos tomen tiempo llegar. También acuérdate que hay cosas que llegan por camión desde el norte de la Florida. Sí estar preparado y comprar las cositas que a lo mejor te necesitas, pero no tenemos que exagerar. Va a haber papel sanitario, va a haber leche. Yo creo que lo único que ahorita falta son huevos porque hay un shortage de huevos en los mercados por otra razón. Sí, eso es otra cosa. Igualmente el aeropuerto de Miami no va a cerrar a menos que la situación se complique. Ya lo comentábamos. Puede ser que mañana por la temporada y la lluvia haya huevos cancelados y eso, pero no he visto actualmente, a las 11 y media tengo un briefing con la alcaldesa del condado que hace con todos los alcaldes de la ciudad y ahí veré si hay algún cambio. Pero por ahora, todo normal en ese ámbito. Alcaldesa, bueno, ya estamos a punto, por cierto, del nuevo proceso electoral y bueno, usted se está lanzando a la reelección. Yo quiero aprovechar estos minutos para hablar un poquito acerca de los proyectos que hay para Doral de parte de su campaña, de lo que ha sido el trabajo que usted ha venido realizando. Aquí me llama la atención, pero los comentarios han sido muy positivos lo que he leído aquí, las personas que están conectadas conmigo. No todas viven en Doral, pero hay mucha gente que sí vive aquí en Doral y bueno, dice que ha tenido una excelente gestión, la felicitan, que ha sido muy bueno. Pero, ¿qué proyectos hay para los próximos años de llegar a ser reelecta? Claro. Bueno, mira, estoy súper agradecida por la oportunidad de servir como alcaldesa. Yo fui concejal ocho años, estuve en la junta escolar. Esto ha sido realmente un sueño poder representar a esta ciudad donde yo me crié. He vivido aquí 25 años. Yo me tocó dos años solamente como alcaldesa, normalmente son cuatro, pero yo estaba terminando el periodo del alcalde previo. Entonces, creo que hicimos muchísimo en dos años. Si hicimos todo lo que hicimos en dos años, imagínate lo que se puede hacer en cuatro. Cumplimos en abril el parque central, revocamos las pensiones, pusimos más policías en la calle, cosas que realmente impactan y benefician a los residentes, a los empresarios de esta ciudad que son los que realmente importan y son las necesidades de ellos, las prioridades que tenemos que poner primero. Ahora sería continuar con esos proyectos. El parque central, tengo la segunda etapa que se va a abrir en enero, principio de febrero. Eso ha sido un... Esa etapa que es la parte acuática ha sido uno de mis proyectos desde que yo llegué como concejal en el 2014, fui la que propuse tener una piscina olímpica para personas mayores, una gran terapia, para las personas con necesidades especiales, una gran terapia. Todo niño en nuestra comunidad debe aprender a nadar. Para mí eso va a ser un logro muy grande en la gestión que he venido haciendo en nuestra ciudad. Pero más allá, es importante, permiso, es importante seguir trabajando sobre el bienestar de nuestra ciudad, la calidad de vida. Hay muchas carreteras todavía que tenemos que mejorar y abrir en la ciudad para que haya un mejor fluido de tráfico. Hay que mantener un desarrollo controlado en nuestra ciudad, responsable. Sabemos que el desarrollo es inhabitable. Estamos en una evolución constante en la ciudad, pero tenemos que tener personas que quieran proteger las características de nuestra ciudad, proteger las familias en nuestra ciudad. A mí una de las cosas que amo de esta ciudad es que aunque somos una ciudad grande, tenemos comercial, industrial, residencial, empresas grandísimas acá. Igual nos sentimos como una comunidad pequeña, familiar, donde todo el mundo se conoce. Yo camino a mi hijo al colegio en la mañana, todo el mundo se saluda. Esa es una parte especial de nuestra ciudad que nunca queremos perder. Tenemos que enfocarnos más en la área cultural, deportiva. tengo un plan por ahí que no puedo dar toda la información ahorita, más porque nos queda poco tiempo, pero también porque quiero lanzar este proyecto el año que viene. Pero tenemos unas 53 acres en nuestra ciudad que son una reserva que nos dio un desarrollador en cambio por unas unidades en el 2021. Yo no estuve como alcaldesa o concejal en este momento, pero me tocó cuando llegué ver este terreno y decir, ¿qué hacemos con esto ahora? Entonces estoy trabajando con otras agencias que necesitamos para poder utilizar unos 15 acres de esos terrenos para hacer un desarrollo de bajo impacto deportivo. Más canchas de fútbol, canchas de tenis, canchas de pickleball, son cosas que necesarias que creo que es importantísimo para la juventud, para la próxima generación, cuando están ocupados con cosas como deporte, no se ocupan con otras cosas que no deben estar ocupados. Así es. Para mí, esa parte es súper importante, es una gran parte del plan que tengo para los próximos cuatro años. Quiero hacer un centro para las personas de tercera edad, quiero traer viviendas adquisibles para personas de tercera edad. Son ahora necesidades de nuestra comunidad que lo que no hemos establecido se han identificado como áreas que faltan y necesidades que nos hacen falta. Me voy a enfocar fuertemente en eso y espero poder cumplir con, por lo menos si no lo veo hecho, encaminarlo para el próximo que venga atrás de mí pueda cumplir con esos proyectos porque, como sabes muy bien, en un gobierno las cosas demoran a veces demasiado tiempo. Muchísimo tiempo. Tenemos que ser más difíciles. Alguna consulta, alcaldesa, disculpe, que tengo por aquí a las personas que han preguntado algunas cositas. Sí, claro. Me gustaría que usted de pronto nos ayudara a entender un poco con respecto a la planta de desechos. Sí. Dice que si ya fue revocado completamente los derechos que tenían, pues ahí, esta planta de desechos. Claro. Eso es un tema bien complicado, también parte de esta próxima gestión porque creo que va a ser una pelea que nos va a tocar para seguir. Por ahora, la planta que estaba ahí de que era un incinerador fue cerrado. Se quemó y está completamente cerrado. El condado actualmente porque eso no nos pertenece a nosotros. Simplemente yo me he involucrado de la forma que me he involucrado porque nos afecta como ciudad, nos afecta como residentes la calidad de vida. Entonces, yo me he involucrado porque tenemos que abogar por el bienestar de nuestra comunidad, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Tenemos un derecho de respirar un aire limpio y puro y disfrutar nuestros patios porque a veces la gente no puede ni salir y utilizar los patios. Entonces, esta decisión realmente es del condado. Ellos tienen que decidir dónde quieren reconstruir esta planta. Entonces, nosotros hemos abogado que lo muevan. Tienen dos sitios fuera de Doral en este momento que se han considerado y ahora adicional, agregaron un sitio más. Todavía no han escogido dónde. ¿Por qué? Porque los otros sitios todos tienen una complicación que igual yo argumento que Doral lo tiene también. Es imposible que ellos quieran abrir esa planta otra vez en Doral sin considerar que ya somos una comunidad desarrollada con parques, escuelas, niños, hogares alrededor y simplemente decir, ah, bueno, lo vamos a poner aquí porque está vacilante. No, eso no es una excusa. Nosotros estamos preparados para defender a la ciudad. Si tenemos que demandar, vamos a demandar. Tenemos expertos muy preparados legales y también del medio ambiente y ingenieros que están preparados de defendernos en este caso si llega a tener que hacer una demanda. Mientras tanto, yo estoy negociando con el condado que nosotros como comunidad estamos dispuestos a aportar algo, tampoco vamos a aportar algo que no nos corresponde para que esta planta se mueva hacia el oeste, fuera, lejos de cualquier comunidad que pueda ser impactada. Entiendo muy bien que es una decisión difícil, es una muy costosa, estamos hablando de... Por los momentos no está funcionando que es lo importante. No está funcionando y no vamos a permitir que la abran de nuevo. Pero es una decisión de un billón de dólares. Eso entiendo que no ha sido fácil. Yo me estoy reuniendo con los comisionados del condado para explicarle, para educarlos. Yo me he educado mucho más de lo que yo pensé que iba a aprender de la basura. pero mira, todos nosotros creamos desechos. Desafortunadamente, algo que no debemos de estar orgullosos de ser es que somos la ciudad que produce el doble de laveraje nacional en desechos en todos los Estados Unidos. es algo increíble. Entonces, nosotros tenemos que ser mejor, tenemos que tomar mejores medidas para ser responsables y tratar de reclizar, de utilizar menos, menos, menos plásticos. Aquí en la ciudad oral, eliminamos los plásticos para ser un ejemplo hacia los otros. Ahora utilizamos cosas que son reclizables, solamente no utilizamos single-use plastics. Tenemos que ser el ejemplo y tratar de mejorar, pero mientras tanto estaremos peleando y me quedo bien firme en que esa planta no se puede abrir de nuevo en Doral. Bueno, hay más preguntas pero bueno, voy a solamente una más y vamos concluyendo porque tampoco podemos estar toda la mañana aquí a Caleza. Le preguntan acerca de, bueno, con respecto a que debería haber más law enforcement dicen por aquí porque no hay respeto a las normas de a las normas de tránsito. Tránsito, sí. Mira, dos cosas. Nosotros el año pasado, en el presupuesto del año pasado, cuando entré, añadimos, habían 12 posiciones de la policía que estaban frisadas porque quisieron bajar la tarifa de los taxes. Muy bien, me parece fabuloso que bajemos los taxes a los residentes, pero en muchos casos yo hablaba con los residentes y les decía, mira, si yo te diría que te cuesta 40 dólares más al año y tienes 30 policías más en la calle, muchos me decían, no, no, definitivamente. ¿Qué pasa? Que no te dicen lo que te ahorraron, realmente lo que habían ahorrado eran 30 a 50 dólares por casa para bajar la tarifa y decir, bajé los taxes porque era un año electoral y en realidad frisaron varias posiciones en la policía. Yo entré con el mismo presupuesto, abrí las 12 posiciones y añadí otras 15 posiciones en la policía para completar ese monto y tener más policías en las calles. No sé si han notado también, pero cambiamos el diseño de los carros de policía para que se vieran más como policía para que la gente respetara más. Mira, Sergio, te voy a decir algo, más que policías en las calles que sí lo tenemos que hacer y uno de los planes que tengo es expandir la unidad de tránsito y tráfico en la policía porque también es importante entender cómo funciona la policía y tenemos el Citizens Academy de policía donde los ciudadanos pueden venir y participar. Son ocho semanas o seis semanas que puedes ir a la policía y te enseñan todo lo que hacen. Hay unidades para cada cosa. Aunque un policía puede pararte por una infracción de tránsito, realmente no todos están ahí para eso. Hay unidades y policías, patrullas que están en la calle simplemente para eso. Yo creo que lo que hay que hacer es expandir esa unidad para que haya más vigilancia de la parte de tránsito. Pero más de allá de más policías en la calle porque yo puedo poner 200 policías en la calle, lo puedo hacer y nosotros duplicamos en población al día porque además de los 80 mil personas que viven acá, duplicamos en los que entran al diario a trabajar aquí. Tengo que poner mucho policía en la calle. Más que eso creo que es concentrar a las personas que deben respetar el lugar donde viven. Es importante que entiendan que cuando vengan a vivir acá, número uno, tenemos una cero tolerancia hacia el crimen y el desorden y queremos que se adapten a eso. Cuando yo voy a tu casa, yo tengo que vivir por tus reglas. Cuando tú vienes a la de nosotros, viva por la de nosotros. Así que, bienvenido a mi casa. Claro, pero respeto. Pero que sigan nuestras reglas. Hay que concientizar, yo creo que hay que hacer una mejor campaña de concientizamiento en nuestra comunidad. Eso es muy importante. Bienvenido todos, somos una comunidad inmigrante, pero venimos acá por una razón, ¿verdad? Porque queremos americanizarnos. Bueno, americanacémonos. Eso es muy importante también y creo que nuestro deber es mi responsabilidad, tu seguridad y también concientizar a las personas de cuáles son nuestras leyes. Así es. Yo puse una clase hace años cuando era concejal que todavía existe, que es el AAA, hace una clase de conducir en el parque, en el Legacy Park, lo hacemos dos veces al año. Si haces el curso, te dan un certificado que te ahorra dinero en tu seguro. Es muy bueno y uno aprende las leyes que existen porque a veces hay leyes que uno ni sabe qué son. Así es. Cristi, gracias. Gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Bueno, excelente día y bueno, ya lo sabemos, mucha precaución hoy, mucha lluvia, así que cuídense mucho. Gracias. Cristi Fraga, alcaldesa de Doral, aspirando a la reelección. Bueno, si vives en Doral y Botas, ya sabes que tienes esta opción, creo que estás muy confiada que vas a ganar la elección, ¿no? Yo creo que las personas me han dado la confianza de que se ha hecho un buen trabajo, que se ha visto la gestión, no desde aquí, de esta oficina, afuera en la calle. Se ha visto que hemos estado con la gente, a mí me gusta gobernar de frente, con la gente, mano a mano, que sientan que puedan alcanzarme, que puedan, que las puertas están abiertas a mi oficina, que podamos hacer más cosas juntos. Al final del día, esta comunidad de todos nosotros, yo vivo acá, he vivido aquí 25 años, mi hijo va al colegio acá, sé que todo, muchos de los que nos están viendo también sienten esto como su hogar y simplemente quiero hacerlo mejor por ellos, pero no lo puedo hacer sola, necesito un equipo, necesito nuestra comunidad, yo me siento confiada por ellos, pero también siento confianza de que van a elegir a nuestro equipo, la gente correcta para las causas correctas, porque realmente no podemos permitir que intereses especiales, interentes de un grupo específico, gobiernen en esta ciudad. Los únicos intereses y los únicos que realmente son importantes son los residentes de esta ciudad y seguiremos respetando y representándolos desde aquí, desde la alcaldía, son muchísimas gracias por este tiempo serio, siempre a su orden, lo que necesiten, estoy aquí, me encanta poder hacer estas cosas donde se educa un poco de lo que está pasando en la ciudad, la gente aprende, yo aprendo también, escucho y realmente creo que es una gran oportunidad de poder interactuar con ustedes. Así es, de tener contacto, así es, con la gente. Fuerte abrazo, Chris, gracias por esta entrevista y feliz día. Manténgase seguro y manténgase seco en estas próximas 24 horas, ¿ok? Sí, señor. Gracias. Bye.